Búscate un palo para que bailes tus ojos A mí ya baila con él ¿Quién me va a dar una falda a mí? Esto es, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es Hay para gente que quiere bailar ¡Eh, Merry Christmas! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué jeep esto! ¿Dónde sacan tu dinero?